Siempre, claro, cuando... Ahorita porque hemos estado bien ocupados en esas personas. La Claudia, ¿cómo está? Niña, quítese las manos. ¿Va a ponerse una pasita del... ¿Ventaja de tener un grito? Pues sí. Una vez que estemos ya, este... Libertad, este... Grabamos. ¿Vamos a hacer el juego? No, hombre. No. ¿Es que llega todavía? No, tampoco. ¿Y cómo se nota cuando William así va? Oigo, sí. A mí me metió todo, me metió todo. El sonrillito. ¿Se acuerda de nervioso? Mira, ven. El sonrillito le dio... Así se pone cuando yo le digo, mire, de que... Este... Hirió los sentimientos de una bella chica allá abajo. Ya, ya está metiendo. Era bella. Era bella. Más que no está leyendo. No te cuente nada a sus amigas que así son de burlitos. No, voy a liar. No, ni una amiga de la casa, ni liabla, ni un pedo le tira. ¿Y un pedo para qué? Mira, yo lo que... No, y también ahí pasó a Leones. El muchacho. ¿A dónde pasaste, Leo? Es que el muchacho le dio los sentimientos. Así anda... En la banda. Ey, ¿cuál? ¿Dedicó alguna? No. ¿Dedicó alguna? Sí. ¿Dedicó alguna música? No, William fue. William, William. ¿Cuál fue? William. ¿Cómo se decía? Era un rap. ¿Cómo un rap? Era verdad. Que la estaba terminando. Ajá. ¡Ah! 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 Pero eso fue pasado. Pues sí. Ya lo he pasado, pasado. Ya está, ya está. Ey, vamos a... Sigamos, bichas. Sí, falta bichas. Vamos aquí. Sigamos. ¿Dónde? ¿A cuál vamos? La tira del blanco. Vamos aquí. ¿Qué? ¿Qué? Todavía andaba. Este llegó a William o a Yol. El cuarto está más grande que el cuarto que es. No, igual es bastante. Fíjate que yo así me le quedé viendo y pensé lo mismo. Tienes toda tu razón vos. Tienes tu razón. Porque yo pensé lo mismo. Y aparentemente cuando vos quedes más a la puerta se ve más grande, fíjate. Pero fíjate que las medidas están iguales. No, no. ¿De qué? Tienes que volver a medir. No, es porque... Vamos a ver. El arquitecto. Ajá. No, no, no. Tienes que llegar de frente. O sea, la puerta está... O sea, la puerta está aquí de frente. ¿Vos a ver qué peor afuera te estás acercando? No, yo haciendo cuenta como cuando estaba yo. No, William, William, no sabe ni esa. No sabe ni esa. Que ella solo tiene una alta. ¿Así te creo? Ajá. Que lo viene. Este espacio lo engaña. Ese arquitecto no sabe. Este, este, este... Este es de los más chafas. Como que estos tres que me los engañan. Una ventana más. Eso, las que engañan. Que le hagan como el que le hicieron a Claudia. Que yo le engañe y la dejan. ¿Cuál de todos? Oye, Claudia. No, hombre. Vaya, miren. Este es un segundo cuarto. Sigamos. Espera, hija. ¿Qué te pasa? Vamos a ver. Va a creer. Estas bichas. No, ya, crean. Porque ahí es la colmana. Este es el siguiente. Este es un tercer. Este es un cuarto. Este es un tercer cuarto. Vaya. Venimos del cuarto del amor allá. Este es el cuarto del amor. Donde venimos. Y vamos acá. ¿Y por qué le llama ese? ¿Por 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 qué le llama ese? En las noticias internacionales. Aquí alguien nos reporta. Allá. Camán, Camán. El cuarto está a saber. Oh, my God. Oh, my God. Ay, no. Welcome. Allá, Camán, Camán. Quiere saber por qué el cuarto del amor llamar allá. Oh, my God. Ya vivir pareja. Aquí. Vaya. Llegamos al cuarto del cine. De las películas. Oh, my God. De las Lloronas. Aquí vemos las películas de mierda. Y el de, el de por allá va a ser el del... Ah, el de allá de en medio nos dijimos. Tiene que llevar un nombre también. Por ahí va a estar el del canso. El del medio no le ha mostrado un nombre de donde salimos. El del canso. El del canso. Algún nombre. Ah, ese. Ah, ese. Exactamente. No, ese o este. No, ese o este. No, este o este. Exactamente es Erika. Por ejemplo. Ah, yo. Exactamente. Vaya. ¿Cuál va a ser el nombre de allá del del medio? ¿Cuál le vamos a poner el nombre del medio? Ajá. Si es de la Erika suponiendo. ¿A qué nombre le pondrían? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Ah, no sé. Ah, no sé. Ah, no sé. Ya está chapulita ya. Claudia. ¿Qué nombre? ¿Aportáis? ¿Aporta uno o dos? Ah, el gato con botas. Ah, el gato con botas. No, espérate. El gato con botas. Dígalo, diga. El gato volado, el gato volado. Ajá. Buenos días. Está uno. El gato volado. El gato volvio a ganar en el baile. El gato volado. El gato volado. El gato volado. Por eso nosotros somos bailarinas profesionales. ¿Por qué a bailar? Sí. ¿Cuándo? Se lo lleva en el primer lugar. Ay, qué día de ese día. Páramo. Tienen salvador. mire de pobreza y todo hay pero chintalala es que tiene talento ese es un talento al menos en nuestro país tiene un buen talento tenemos un talento oculto el talento de claudia si lo tiene escondido este es el cuarto de rodin el de magma ya le hallaron el cuarto va a tener el nombre el del cine el matadero de ganso si suponiendo que el de leonel el ganso ay no como usted tiene aquí van a comprar una mascota no si el muchacho no tiene patos y allá le vamos a poner la habitación del amor no pasar peligro no le vamos a poner el pregabuso las peligros no pregabación ya sale dañado el guano no 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 que el chうわxito que trae dice A ella le encanta, dice. ¿Puede suprosho? Ajá. Es que la palda trae un perrito. Pero mire, sin nadita mentira, así se hacía ella. Ella la tocaba a ella. Pues sí, ahora bien. Ya terminamos el video. ¿Qué le ha parecido el tour que le hemos dado con nuestra casita? ¿Cómo le ha parecido los cuartos, los nombres y la sala? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido el tamaño? ¿Cómo, cómo, cómo? Como si fuera de adobe. ¿Cómo, cómo? No, sí, está chulo. Chulada, maestriata. Me gusta porque ella está viendo que está bonita ahorita y aún le falta. ¿Pero por qué le falta? Todo lleva un proceso. Sí, sí, sí. Ok, adiós. ¿Qué opina usted de lo que usted acaba de ver acá en este castillo? Ah, bonito. ¿Listo? Bonita. 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 Las palabras agradan mucho. ¿Le gusta este castillo? Bonita. Si a ella le pagáramos porque... Por todo lo que ella dice, ganara bien poquito. Pobrecita, no tuviera nada. Ganara, pero bien poquito. Cada castillo y justo una vez. Pero estábamos en los letos. Si tuviera la quiebra de un sol. Ajá. Bueno, ahí está. Chulita, ¿qué te parece lo que estas chicas han opinado? Bonita. Ganara bien poquito. No, no, pues... Es que así piense de que se ve bastante la disperiencia. Pues está más bonita. Está más bonita ya. Y falta. Está más bonita. Eh, Colochito, ¿usted qué opina de lo que dijo Echalista? Esmeralda, ¿ahí a la señorita Claudia? Ah, que a la Claudia le ignoren, pues son las otras dos respuestas, que no tomen el cuento. Eh, ¿por qué le va a tomar el cuento también? No, porque dijo más de cuento. No, porque había dicho unas distintas palabritas. Sí, bueno. Ah, bueno. ¿Ustedes están aprendiendo el dedo de la vida? Bonito, dice. ¿Qué opina usted de todos los que hablaron aquí? Oye, esto. Mirá, la misma palabra que ustedes dieron bonito, ellos igual ahí. Gracias. Váyanos. Así es. Bueno. Entonces, así. No, y saludos pues para todos ahí, a los que siempre están ahí en Capulines Esteve. Comentenlo. Comenten, y pues... No, la verdad es que no. Ah, gracias por el apoyo. Siempre, siempre. Que siempre andan con las chicas ahí. Bye. Bye, bye. Vámonos.